En la vida conocí, periguala la placa, por al negro de La Habana, tremendísima mulata, en libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa y en la cara dos soles. Que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, sé que así el hambre engaña, y cuando cae la noche, me anda a bailar a la taca, y bailar, y bailar, y tomar, y tomar una cerveza y las otras, pero ella nunca borra, pero ella nunca borra. Por un beso de la placa daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la placa daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Porque mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezo de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está placa, a mí me tiene loquito. Por un beso de la placa, yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera 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 Aunque solo uno fuera